¡Vamos a llegar! Durante los juegos del fin de semana, como que... La verdad, el primer juego contra Ace, me sentí muy tranquilo. Creo que fue un juego... No fácil, pero... Como controlado. O sea, como que sentí a la mente clara. O sea, el game del Sado, siento que tuvimos algunos errores, pero fue sobre todo un juego clean de nuestra parte. ...se va a acabar acá. Esa primera torreta que la están tocando, le están pegando. No ve la necesidad. Está el de poder iniciar. Y aquí está el suplex olímpico de parte de mía, que va a ser el primero que va a iniciar. ¡Vivo, el que está dominando! ¡Se va a llegar un asesinato! ¡Pum! ¡Lo levanta! ¡Esto es casi un exterminio! ¡Te quedaste solito, Lonely! ¡Van a ir en la base! ¡Ya está! ¡Tenemos un EXTERMINIO! Y con esto, así que lo va a terminar. Estral queda al NEX absolutamente expuesto. Cerró. Porque tenemos muchos errores en dos juegos. EJT-E2 y G-E-T2. Y... Quiero romper algo. Quiero jugar un equipo perfecto. Me sentí un poco insatisfecho, la verdad. Al final ganamos los dos juegos, lo que nos sirvió bastante. O sea, dos puntos son dos puntos. Pero siento que no se ganaron al nivel que tiene Estral. No se ganaron al máximo nivel de nosotros. Y nos sentimos mal cada uno de nosotros. Es como una victoria agridulce. ¿Cuánto tiempo se puede aferrar la escuadra de Glovan en este juego? Eso es la verdadera cuestión. Llega la teleportación por la parte de atrás intentando buscar a los jugadores de Estral. Aquí puede ser algo interesante por parte de Glovan. ¡Aunque no! ¡Nate eliminado! ¡No hay nada más que hacer! Todos los jugadores de Estral con muchísimo daño. Esta es la desesperadinha. La jugada final por parte de la escuadra de Glovan. El último AS bajo la manga que tenían estos jugadores. No les favorece para nada. Y ahora Estral quiere cerrar el partido. Porque en la parte central está llegando una teleportación. ¿Y quién es? Es Lesral que está en ese sector. Está también Plugo buscando defender este nexo. ¿Qué está pasando en la parte central? ¿Qué está pasando en la parte central? ¡El XP que no va a seguir! ¡Vuela los cristales color rojo! ¡Tenemos GG! Para la escuadra México. Y el juego contra Glovan creo que fue todo lo opuesto. La verdad. La verdad. El juego contra Glovan. No solo yo. Me sentí mal. Todo el equipo se sintió muy mal. Porque teníamos como que la ventaja. Hicimos puras estupideces. Y fue un juego muy feo de ver la verdad. O sea. No lo disfruté para nada. Entonces fue extraño. Como que fueron los dos lados súper opuestos. Creo que nadie de nosotros está satisfecho con el rendimiento de ahora en Estral. Creo que estamos jugando un estilo de juego muy pobre. Siendo que cada uno está cometiendo muchos errores de principiante. En equipo también no estamos jugando tan bien. O sea. Creo que los juegos que hemos ganado simplemente es por ser superiores mecánicamente que el rival. No siento que haya sido como. Oh wow. Hicimos muy bien esta jugada. O jugamos muy bien en equipo en los juegos que ganamos. Entonces siento que es como que el focus que tenemos ahorita. De concentrarnos en jugar en equipo. Y en volver a agarrar ese ritmo. Cuando ya casi estaba por terminar como que la primera. La primera parte del round robin del torneo. Y así estuviéramos satisfechas pues la verdad no. O sea no me importa que tengamos este mismo resultado. Porque la verdad no vamos tan mal. O sea vamos 4-2. No es como que vamos 0-6. Pero no me importaría que fuéramos 4-2. Y hubiéramos jugado bien todos los juegos. Pero siento que hemos ganado algunos juegos super mal. Y los que perdimos hasta teníamos ventaja. Y no supimos como aprovecharlo. O sea siento que no hemos tenido un desempeño para nada bueno. Para regresarle y poder ver cuánto daño hizo. ¿Dónde estás? ¿Cuánto daño hizo? Nada, no hizo otro. Hombre, yo habré gente o cuánto daño. Un saludo. Va muy bien. Seguro pa' vos. ¿eno? Seguro pa' vos let's. Sinceramente no creo que el equipo esté satisfecho. Del juego que estamos Teniendo Pero aún así siento que podemos Mejorar esas cosas Durante esta semana Y demostrar una mejor cara en lo que queda De la split, ¿no? Estás un poco Yo propongo que ya Descansamos Juego que Un poco complicado, ¿no? Y la verdad ahorita que terminaron Ganaron y no los vi tan contentos La verdad es que se convirtieron muchos errores Hubo muchos errores de comunicación, a mi parecer Y cosas que no debieron pasar en el juego Creo que fue un juego muy desastroso Simplemente terminamos ganando porque Supongo que somos mejores mecánicamente Para ti Estas semanas Que no han conseguido todas las victorias Que esperaban personalmente ¿Cómo asimilar la derrota y cómo? Meta va a ser Meantarán Diferentes 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 En el aprendizaje, sinceramente no pienso mucho en qué me deja los Juegos o no, como que no sabría decirte la verdad, como player no me fijo en eso mucho. Esas últimas dos semanas, la verdad, caímos como bastante, como por así decirlo, como equipo. Creo que hubo algunos problemas y para mí ya es de aquí, tenemos que hacer las cosas diferentes. Entonces, para mí ese fue el aprendizaje que no necesitamos caer más. Creo que esta semana fue muy importante para nosotros. Siento que aprendimos muchísimo esta semana y es como un mal de frío, la verdad, porque ninguno de nosotros nos tomamos la victoria como algo bueno. Si sentimos todos que debemos jugar mejor, como que es nuestra responsabilidad el dar mejor porque sabemos que somos muy buenos. Entonces, el ganar de esa manera como que nos da un agua fría para que puedas resetear, para que podamos darnos cuenta de nuestros errores e intentar mejorarlos todos. Yo creo que el hecho de haber mantenido el roster desde el inicio como que daba la explicativa a la gente y a nosotros mismos de, oh, ya nos conocemos todos, ya sabemos cómo vamos a trabajar, la sinergia, ta, 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 ta. Pero realmente el split pasado ni siquiera trabajamos tan, tan, tan bien en conjunto. O sea, llegamos a la final, sí, podíamos a la ganada también. Pero siento que nos faltaban un montón de cosas que hacer como equipo. Y creo que esta vez se notó. E incluso siento que nos, como que, no sé cómo decirlo, como que nos hicimos mensos por el hecho de creer que íbamos a ser los mejores desde el inicio. Solamente porque llegamos a la final y porque mantuvimos el mismo equipo. Entonces, quizá hubo una explicativa muy grande y obviamente no la cumplimos. Pero creo que ahora sí es donde tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. O sea, ya hicimos las cosas mal, la verdad, las primeras semanas. Y solo podemos como que mejorar a partir de ahora. A la evolución, con respecto a la cantidad de split, la verdad que siento que ya no es como jugar simplemente un tanque en top y eso más que nada. Y creo que Lesa anda intentando moverse más, ser un player más de equipo. Y Grel también anda como, no jugando en su estilo de farmear, cargar y jugar como para su tiempo y todo eso, ¿no? Para su tiempo. Está intentando más que nada jugar a las líneas también. Y creo que por todas esas cosas como que el legal demostrado no es el que se esperaba de por alguna parte de alguna gente. Pero sinceramente, sí se está mejorando varias cosas, la verdad, al mismo tiempo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.